Lo pateo y lo prendo y me da pa' la maqueta Llama a lo tuyo que ese negro da pa' esa Sigan hueliendo top, sigo en realeza Viendo como todos caen por su creencia Yo mirando desde arriba, tranquilo, tengo paciencia Mucho ruido en la calle, papi, trae coleta Llovía mucho por ahí, ando en jipeta Pero dieron el culo y le suena la corneta Lo que yo he conseguido es con mi huevo y mi maleza Dejamos calle, pero seguimos en esa Plomo, plomo pa' los que van de papá epa Plomo, plomo pa' los que van de papá epa Lo estamos preparando, sudando, haciendo letras Cogiendo el voltaje, el key de la maqueta Lo hago cuando quiero, papi, y me apetezca Conoco la calle, papi, no lo ves No me hable mentira, crees que no lo sé Tenemos radar de la DGT Y tenemos todos los tigueres de redes Si tú quieres vamos a hacerlo, papi, otra vez Dime que prendo el estudio, dime pa' ver Y mira, con esto, yo en la calle Andando por la calle aprendí de todo un poco Aprendí a valorarme y a sacarle el día a lo loco Lo que era grande para mí ahora lo encuentro poco Ahora tengo el espacio y el tiempo y no lo noto Ahora soy chiquito y reboto entre dos totos Y soy acomplejado si me mira no conoco Y si me da dinero te lo sogo y lo coloco Una cosa es en serio y otra es romperlo toto Así como me ve me siento fuerte haciendo el loco Pero es pa' camuflarme entre sigilo entre vosotros No veis que yo me entero de lo que se entera un poco Conoce bien mi nombre y por el micro como soplo Son muchos ya los años escuchando las letras loco Y gracias a lo mío y gracias a lo que no soporto Fue muchos que apoyaron y otros se sacaron fotos Nace un record activo pa' vosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!